Hola, buenas, soy Cris, estás en Tiempo de Crawler. Nos hemos escapado unos cuantos compañeros a unas rocas estáticas que tenemos aquí en la zona de la Roca del Vallés, donde hicimos el segundo campeonato del club RC Crawler Vallés. Había muchas ganas de poder estar ya otra vez todos juntos después de haber pasado el confinamiento y vais a ver la evolución de todos los coches porque también hay mucho coche con chasis de carbono, hemos hecho muchos laterales. Espero que os guste el resumen que os preparamos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 La moto. Ahora si yo pensé el camino, ahora que voy a bajar uno y ahora lo cogemos. Una moto. Es una de las más malas de moto que es que no se ve. Es un problema. Es una de las más malas de moto que es que no se ve. Es un problema. Es un problema. Va mejor esta divisora con el tacho y todo, ¿no? No, no, no. Yo diría que sí. No, no, no. Ya va de puta. Ya no lo llevo, eh. Y ahora han salido los RSG y digo, mira, soy un iluminado, tío. Lo han hecho ahora sí. Atención. Cómo se ha tuneado el chasis de trazas como si fuera un LCG con sus, bueno, sus torretas estas que se ha hecho. ¿De aluminio son? Sí, de aluminio. Cojonudo, tío. Un buen invento. Ponte mascarilla. Bueno, bueno. Tío. 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 esta si sube me han pedido en muchos vídeos qué es lo que tiene que hacer en un coche para que para que suba tan vertical yo voy a dar mi humilde opinión de lo que creo saber no será la verdad absoluta pero es lo que yo creo entonces aquí tenemos mi traxa es un traxa normal y corriente con unas cuantas modificaciones lo primero bueno le he puesto unos desanchadores en las ruedas no sé si se llegan a apreciar esto rojo de aquí tocale está enfocado en rojo sí esto de aquí rojito de dentro de la rueda eso es un desanchador de 10 milímetros para que las ruedas queden más separadas y aguante mejor las verticales hay gente que le pone ese más otro que va con la llanta sin llora que le gana otros 10 centímetros más ancho mejor en vertical entonces carrocería esta es una j concept que lo que tiene que es muy estrecha por lo tanto cuando giremos cuando la rueda esté arriba pues no tocará mucho la carrocería y si no pues se le recorta un poco más pero es una carrocería de primeras como veis bastante delgadita para que las ruedas sobresalgan por fuera luego modificaciones que le he hecho yo al traxa veréis que no tiene gran cosa la rueda bueno las ruedas en total con la llanta y todo pueden ser 100 euros puede ser estas son las j 11 ruptures entonces como podéis ver a simple vista yo al trazar le he quitado todos los plásticos que lleva aquí para sujetar el variador el receptor todo dejarlo lo más desnudo posible e intentar tirar todo el peso que se pueda alante aunque dicen que hay una proporción idónea que a lo mejor es 60 40 o cosas así pero bueno yo le tiro todo el peso alante todo lo que puedo y el peso lo más bajo posible siempre que se pueda el receptor en vez de ponerlo aquí un poco más arriba pues lo pongo lo más bajo posible todo está limpio entonces el receptor lo sacado de su caja de plástico y lo que he hecho es ponerle un globo un globo cerrado con una abrida en la punta para hacer el receptor sumergible y sólo dejo pasar los cables que van por aquí vale de esta manera le quito peso de la caja le quito todo lo pongo aquí arriba porque esto no pesa apenas nada y lo pongo atrás y luego el variador como ya no tenemos los plásticos aquí para sujetarlo pues lo ato con una abrida mismo al chasis luego lo importante para que suba es muy importante que el coche todo el centro gravedad esté bajito el coche bajo como podéis ver aquí atrás tengo suspensiones en drop en drop quiere decir que trabajan al revés la suspensión estaría aquí arriba una normal y trabajaría haciendo basculando hacia abajo la de drop empiezan desde abajo y trabajan al revés dejando que las ruedas caigan vale de esta manera al tener esta suspensión el centro de gravedad el coche va más bajito vale tiene un centímetro o menos de suspensión y luego tiene estirada vale de esta manera bajamos todo el coche le he cambiado las torretas de traxas y le he puesto una de aluminio de aliexpress de 20 euros más unas guitarritas porque las guitarritas para poder inclinar la suspensión y haciendo que el coche baje más porque si esta suspensión estuviera anclada aquí esto estaría más elevado vale estaría más elevado porque la suspensión viene recta le pongo la guitarrita la inclino ganamos ganamos una mejor suspensión en subidas y aparte bajamos el coche más el chasis hacia abajo si os podéis fijar aquí lo que queda entre entre lo que es el eje y tocar el chasis en nada es el centímetro que le he dejado de suspensión y ya toca vale luego tendríamos estirada pero de por sí como veis con las suspensiones en drop y la inclinación que llevo ya va casi tocando el chasis por lo tanto este chasis está lo más bajo posible sólo con un centímetro o medio centímetro de basculación entonces al bajar el coche lo que conseguimos es que todo el centro gravedad esté más pegado al suelo por lo tanto en las subidas verticales va a ir va a cabecear menos digamos se va a levantar lo que es el coche menos va a cabecear menos porque está todo hacia abajo aquí llevo la bueno la j con c ruptures llantas sin lloras llevo una vuelta de plomo por dentro y aparte el latón aquí y tengo previsto a lo mejor para competición ponerle otro latón por fuera para agregar peso a las ruedas de adelante y este peso es un peso que va bajo va casi en el suelo por lo tanto es un peso que beneficia el peso arriba no beneficia llevo una batería pequeña porque porque la batería como veis va bastante alta en comparación a todo el resto del coche por lo tanto una batería pequeña pesa menos si le pusiera una grande pesaría mucho más y tendría mucho peso arriba llevo el servo adelante para poder librar problemas para poder bajar más el coche vale le he quitado la barra panjar que va aquí va cruzada porque tocaba en el eje de ir el coche tan bajo entonces lo que he hecho es agregarle un cuarto link vale entonces si podéis tenéis la opción de poner el servo en el eje puesto en el eje es la mejor opción mucha gente lo lleva anclado en el eje el servo y el servo pasa a través del chasis cuando bascula pasa dentro del chasis y de esa manera el peso del servo está más bajo y actúa directamente en el eje en la rueda no necesitan ni barra panjar se libran de la barra panjar y el coche puede bajar más vale porque aquí tengo limitaciones pero el coche podría bajar más si el servo estuviera en el eje lo importante es que el coche vaya a lo más bajito posible atrás como veis lo llevo casi desnudo el mínimo peso posible las ruedas no van ni probadas sólo llevan los desanchadores pero las ruedas no van plomadas por lo tanto todo el peso lo lleva adelante y todo lo que he podido rebajar lo lo he rebajado vale de peso si queréis rebajar más pues a lo mejor quitando el motor y el variador podéis meter por ejemplo un motor fusión que va muy bien y además se juntan los dos las dos piezas en una y bajas como 50 60 gramos no recuerdo pero bajan muchos más gramos la gente busca bajar gramos que hace la gente le quita la transmisión de trazas porque es muy pesada y le pone una de axial o una in llora porque pesa mucho menos lo que buscan es rebajar el peso lo máximo posible y llevar el peso lo más bajo posible como puede ser aquí latones en las ruedas o bien el eje de metal o la tapa del eje de metal o los brazos estos de aquí todo de metal que le agregan peso vale todo lo que sea agregar peso abajo es bueno el peso arriba penaliza y va a hacer que el coche no suba tan vertical un poquito es esto para mí lo más importante la guitarrita suspensión torcida en las suspensiones en drop y bueno y el peso en las ruedas y por supuesto una buena rueda yo recomendaría desde mi punto de vista la j-conce ruptures las iras compuestos g8 luego tienen las louis las mut o algo así que también van más o menos bien y luego ya hay muchos gustos vale pero esas son las que a mí me gustarían yo tiraría de j-conce para competición para rutas se rompen muy fácil y vi para todo yo cogería unas iras g8 que van muy bien y todo lo demás pues ya está esto es hay gente que le meten los links torcidos los links torcidos para para bajar más vale porque bueno estos son links rectos pero si fueran torcidos esquivaría un poquito más lo que es los posibles baches que puedan rozar en la panza y tal y bueno y esto es un poquito la explicación desde mi punto de vista y bueno espero que os guste y hasta la próxima